Presidente, primero quiero compartir la alegría de Ketty, de Carlos Rosso, del senador por Güemes, de algo bueno que le está pasando y que creo que todos queremos que nos pase. Primero, no lo de su duda con el, no sé si tiene o no está infectado, lo hemos visto muy bien de salud y eso desde ya. La alegría que quiero compartir es, porque cuando uno escucha hablar que en su departamento se van a invertir 600 millones de dólares, donde eso va a generar 1.300 puestos de trabajo de forma directa, 3.000 indirectos, que es lo que él ha manifestado, uno no puede menos que alegrarse y sentir una sana envidia. Pero para que esto ocurra, en este país tiene que existir reglas de juego claras, tiene que existir seguridad jurídica. Es un país donde hemos ido con mensajes muy pocos claros a personas que quieran invertir y quieran generar recursos genuinos y trabajo genuino. Hemos vivido el tema de lo que es la suspensión de las exportaciones de la carne, donde muchos, o el sector que produce carne, el sector que los frigoríficos y el sector en especial exportador de la carne en general, ha sufrido estos vaivenes de muchas veces haber invertido, porque nuestro país se ha caracterizado por ser un país exportador de carnes y donde vemos que hoy se ponen trabas para exportar y donde hay gente que ha invertido generando recursos genuinos y de golpe le dicen no podés exportar, entendiendo y siendo muy claro que esto no va en contra o a favor de lo que pueda salir el precio de la carne a los argentinos, sabemos y países como Paraguay, como Uruguay han crecido en exportación sin haber subido el precio de la carne porque sabemos muy bien que a mayor producción, mayor empleo, ingresos genuinos y mayor oferta produce en el mercado local una estabilidad en los precios. Eso es algo que no lo vamos a descubrir, no lo he descubierto yo, pero que desalientan y cuando uno escucha estas declaraciones, que como dijo el señor Durán Cornejo, lo han desmentido, a mí me aflige mucho más cuando desmienten, porque en este país tenemos ejemplos sobrados que cuando han desmentido han terminado siendo una realidad y donde hemos sufrido, viene sufriendo el norte, el tema de la ley de los biocombustibles, donde hoy y es muy clara nuestra constitución en el artículo 124, que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto lo dice textualmente nuestra constitución y desconocerlo con una ley que quiera apropiarse o que quiera apropiarse, sí, de esta explotación o que ponga en duda, pone en riesgo estas inversiones como la que ha nombrado el senador de Güemes, pone siempre un manto de dudas qué pasa si alguien o algún inversor viene a poner plata a nuestro país, a nuestra provincia y después le cambian la regla del juego. Creo que no podemos más que como defensores que debemos ser de nuestra provincia, de sus recursos, de sus autonomías, no podemos más que estar atentos, estar alertas y decir que realmente vamos a plantarnos hasta las últimas consecuencias para que la constitución se cumpla. De ninguna manera pretendemos defender algo indefendible. Y creo que es lo que marca el futuro de un país donde tenemos casi un 45% de pobres y la única vacuna para la pobreza es el trabajo. Y ese trabajo se genera con inversión, con regla de juego clara. Y es nuestra obligación el mantener esas reglas de juego clara. Por eso decir que vamos a defenderlo desde acá porque esto es algo que lo sentimos todos y que nos tiene preocupados. Porque, vuelvo a repetirlo, cuando se desmiente algo, después vienen los embates y las cosas terminan siendo realidades que no sabemos qué recoveco se encuentra en la constitución y demás, pero siempre hemos sufrido. Y en el norte, postergado, que tanto se habla, queremos también tener la posibilidad de esta autonomía. Y que el ejemplo de YPF, el ejemplo de los recursos no renovables de nuestro país, de nuestra provincia, sirvan como ejemplo de las cosas que se hicieron mal para que realmente esto no vuelva a ocurrir. Yo me imagino estas alegrías de los departamentos productores. Y por supuesto que tienen que tener también la preocupación de que esos recursos renovables les dejen algo. Y ese algo no sea solo una coparticipación para que se empleen más empleados públicos, sino que realmente haya fondos que se empleen para desarrollar en los lugares de donde son estos minerales o estos recursos, proyectos productivos para que pueda tener futuro más allá de la explotación minera o petrolera que se llevan a cabo. En la década del 90, eran alrededor de 40.000 metros cúbicos de gas que se sacaban y hoy no llegan a 7. Es preocupante porque se acaba, es preocupante por la falta de inversión y es preocupante por todos los errores que se cometieron fundamentalmente con el petróleo y el gas. Creo que esto nos tiene que servir de ejemplo para que no pase lo mismo con la minería, para que no pase lo mismo con otras provincias y que realmente desde este lugar sea el primer lugar donde estemos defendiendo lo que son los recursos de nuestra querida provincia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor D'Andrea. Tiene la palabra el senador Ampuero.